Vamos a tener la gran suerte, yo lo siento así de corazón, de hablar en esta mini entrevista con una persona que para mí es referencia en Andalucía, dentro de lo que es la dirección deportiva, del scouting deportivo. Es mi amigo Alejandro Varela, ya sabéis que para mí las relaciones personales son más importantes que las relaciones laborales y en este caso con Ale tuve la suerte de coincidir en el curso de dirección de scouting deportivo, una edición de Sevilla y ya vi ahí que él tenía algo distinto. Exfutbolista, director deportivo, gestiones en captación de talento, gestiones en cantera, análisis. En Andalucía me parece que es de esas pocas personas que reúnen todos los requisitos que hoy en día se buscan como manera de innovar en los clubes deportivos. Pero bueno, creo que es el momento de dejar que él mismo se presente. Ale, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que después de lo que has dicho, un poco más, ¿no? La verdad que agradecerte, ¿no? Agradecerte a ti, al CEDIFAR, a la Federación Andaluza de Fútbol, pues por contar conmigo para este nuevo reto, nuevo proyecto que seguro que va a salir muy bien. Y bueno, como decías tú, ¿no? Las personas, ¿no? Primero ese feeling que ya hubo, porque aunque hicimos juntos también, ¿no? El curso nacional, ahí sí que es verdad que estábamos un poco separados entre grupos, ¿no? Y no coincidía, pues no, de manera más habitual, pero bueno, la verdad que sí, que ya son muchos años los que nos conocemos y la verdad que da gusto, pues bueno, compartir experiencias, vivencias y tantísimas charlas, ¿no? Que hemos tenido en torno al fútbol, ¿no? Bueno, qué decirte, ¿no? Pues lo has dicho un poquito todo, ¿no? He tenido la fortuna, ¿no? De ser futbolista profesional durante 15 temporadas y, bueno, posteriormente, pues bueno, prácticamente al momento, ¿no? Pues de un día para otro, pues el seguir enganchado, ¿no? A este mundillo que tanto nos gusta y que es un veneno para todos, ¿no? Y realmente, pues bueno, comencé, pues analizando temas en Secretaría Técnica en el Orihuela, el último club en el que estuve. Y ahí, pues bueno, hacía un poco el análisis de los rivales, pues dos, tres semanas, desde dos, tres semanas previas. De ahí, pues volví al Cádiz Club de Fútbol, que es el club en el que, junto con él, pues en los que más tiempo he estado, ¿no? En activo. Y en el Cádiz, pues bueno, entré como adjunto en la dirección de cantera y haciendo labores también, pues bueno, un poco de la Secretaría Técnica, ¿no? Y ahí realmente, pues bueno, también lo compaginé, pues entrenando el primer año, pues durante algunas jornadas al equipo juvenil de división de honor. Posteriormente, entrené la temporada siguiente al Balón de Cádiz, mientras a la vez, pues seguía realizando todas esas gestiones, ¿no? Tanto a nivel deportivo, administrativo, un poco genéricas, ¿no? Dentro de esa dirección deportiva del fútbol base, como adjunto de Quique González. Y ya posteriormente, pues bueno, hubo unos años ahí en los que me dediqué un poco más al tema de gestión deportiva en ámbito municipal. Y luego, pues bueno, volvimos a engancharnos. Estuve entrenando en el Cádiz Club de Fútbol de Tercera División. Y a partir de ahí, pues bueno, decidí tomar un año un poco para seguir actualizando, ¿no? Conocimiento, realizando diferentes cursos, algo en lo que tenemos que estar en el día a día. Y ya, así que la temporada siguiente, pues bueno, es cuando firme en el Levante Unión Deportiva. Ahí entré, pues bueno, un poco dentro de un grupo, un organigrama que tenía creado el director deportivo Tito, en el que estábamos pues siete o ocho personas por España y que realizamos pues seguimiento, ¿no? Tanto de fútbol base como de fútbol profesional, así como diferentes ligas, ¿no? De fútbol internacional. La temporada siguiente, pues bueno, fue ya la 2018-2019, es cuando voy al Deportivo de la Coruña. Y junto con esta temporada, hasta que bueno, este año hubo un cambio de directiva y director deportivo y las dos personas que habíamos entrado principalmente con él, que estábamos ahí en Coruña, pues salimos, ¿no? Ahí, pues bueno, estaba encargado, era, digamos, el director de fútbol internacional, ¿no? Y ahí, pues bueno, tenía un poco una red de scouts que realizaban, ¿no? Un poco lo que yo también había realizado en el Levante, pues lo realizaban para mí y junto con todo lo que hacía yo en cuanto a fútbol internacional, además obviamente de también seguir realizando, ¿no? En el día a día ese seguimiento de fútbol en España, ¿no? Lógicamente, pues tienes que intentar estar al día de todo y ya no hablo solamente de primera, segunda, segunda vez, sino también tercera división, fútbol juvenil, hay que intentar estar al día lo máximo posible, ¿no? No te puedes quedar estancado o no podemos quedarnos fijos solamente en mi idea es ser entrenador, mi idea es ser analista, mi idea es ser director deportivo. Yo creo que hay que estar un poco en todas las líneas y hay que estar abierto y para estar abierto hay que estar preparado para todo ello y hay que estar formándose y reciclándose continuamente, ¿no? Además, yo creo que eres ejemplo porque también eres profesor en el Cedifa, ¿no? Es decir que puedes compaginar todo el trabajo en clubes de fútbol con luego estar cerca de las últimas tendencias en educación y sobre todo cerca del alumnado. Dentro de la dirección deportiva, Ale, ¿qué experiencia, qué crees que es lo que estás dando resultados, qué crees que puede en el futuro tal vez servir de guía para todo lo que nos están oyendo ahora mismo y viendo? Yo creo que principalmente, por eso aquí un poco vuelvo a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Al estar preparado, el fútbol va a una velocidad en la que nos pasa, ¿no? Nos pasa, nos supera constantemente. Hasta hace escasamente, podemos decir, casi 15 años, que eso es nada. Veíamos cuerpos técnicos en los que había entrenador segundo y a veces casi ni entrenador de porteros, ¿no? Y luego la dirección deportiva como tal prácticamente no existía, era un secretario técnico. No había los modelos de clubes, eran casi casi presidencialistas en muchos casos y realmente, pues, como te digo, eso está evolucionando, ¿no? Ya nos encontramos, pues, con los propios cuerpos técnicos, pues, sale muchas veces, ¿no? Es una imagen reflejada que es una imagen real, ¿no? Esa fotografía de Pep Guardiola con su equipo técnico en el que son más que jugadores, ¿no? Y dices, ¿cómo puede haber tanto? Pues, realmente, cada uno tiene una función y tiene muy claro lo que tiene que hacer, pero no solamente eso. Yo creo que, centrándonos en lo que me preguntas, lo importante es que no haya compartimentos estampos, ¿no? Dentro de una dirección deportiva, dentro de un club, sino que todo el mundo esté preparado para trabajar en cualquier otra faceta o para ayudar o, por si es requerido en cualquier momento, el estar disponible, ¿no? Porque no siempre todo tiene la misma carga de trabajo o, no solamente eso, sino el famoso dicho de cuatro Jorgen más que dos, es una auténtica realidad y en el fútbol más todavía, ¿no? Porque podemos estar un grupo de trabajo viendo lo mismo y, a lo mejor, pues, bueno, que es la gente del scout y, a lo mejor, uno de los analistas lo llama para hacerle una consulta y él te hace ver otra cosa diferente en la que ese grupo, pues, no te había dado cuenta. Pues, es una realidad. Por eso te digo que sí, que tiene que estar todo en departamentos, pero esos departamentos tienen que tener nexos de unión. No pueden estar cada uno por un lado, llevando a la exageración que el grupo de analistas esté en un despacho y prácticamente no conozca al grupo de scout. No, eso no puede ser. Ahí la conexión tiene que ser continua, tiene que haber un feedback al momento constantemente y luego, lógicamente, tiene que haber ese nexo con lo que es el cuerpo técnico de primera plantilla, de filial, de fútbol base e incluso entre dirección deportiva a primer equipo con dirección deportiva a fútbol base, ¿no? Tiene que tener una autonomía esa dirección deportiva del fútbol base, pero a la vez tiene que seguir unas directrices marcadas por la dirección deportiva del club como primer equipo, ¿no? Yo creo que en eso, pues, es muy importante que para ello, pues, sea gente de confianza, gente, lógicamente, formada, preparada y que tenga muy claro hacia dónde va el club en el que está trabajando y luego que con el paso del tiempo, pues, vaya generando esas sinergias que a lo mejor cuando entra gente nueva pero que sabes que está preparada y que te puede dar algo, pues, el poder ir incluso reubicándolos dentro de la propia estructura, ¿no? Bueno, dentro de la experiencia tuya en tantos clubes de élites, mencionaba Cádiz, Levante, Deport, además realizando distintas funciones, lo cual te enriquece desde el punto de vista de las experiencias vitales. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué anécdota le puedes ilustrar a los amigos que están en el otro lado? ¿Alguna anécdota? No sé, algo, no tiene por qué ser simpático, pero algo que nos desvele cómo se trabaja en una secretaría técnica o algo que a ti personalmente te lleve marcado a fuego, tanto en lo positivo como a lo mejor en la cruda realidad del deporte de élite. Hombre, realmente, esto es como cuando vas a fútbol, ¿no? Experiencias muchísimas y anécdotas también, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo me quedo principalmente con la gente con la que vas conociendo, ¿no? Cómo vas descubriendo gente que está preparada, ¿no? Gente que está muy preparada y gente que está con ganas de crecer, con ganas de sumar y gente que te aporta, ¿no? Gente que te aporta. Y luego, algo que sí que llevo, como has dicho tú, me voy a quedar con esa frase, algo que llevo grabado a fuego, es algo que recuerdo en el Levante, en la primera reunión que tuvimos, digamos, en Valencia, los scouts con la dirección deportiva, tanto con Tito como director deportivo, como con Carmelo de Pozo, como secretario técnico, unas palabras de Carmelo que son una auténtica realidad en el mundo del fútbol y que, además, lo voy a decir, y quien nos esté escuchando, estoy convencido que en este caso, a lo mejor otras cosas no, pero estoy convencido que en este caso me van a dar la razón, ¿no? Es muy habitual cuando, o era, gracias a ellos que a veces menos, que todavía sigue habiéndolo por desgracia, pero era muy habitual en el fútbol cuando algún scout, o como se llamaba antiguamente, algún ojeador, ¿no? Tenía que realizar algún tipo de seguimiento, algún jugador, era muy típico el seguir viéndolo, ¿no? Hay que seguir viendo, hay que seguir viendo. Tú eres scout, tú estás trabajando para el club, te están dando una autonomía, una responsabilidad que tú también tienes que asumir y una libertad porque se confía en ti, en tu manera de entender, de ver a los jugadores y de ver que se adaptan o no, al perfil de jugador que estás buscando y perfil de posición en el campo también que estás buscando para tu equipo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo te digo, la frase, una frase que me parece que es fantástica, es, si yo te estoy pidiendo, quiero que te mojes y me digas, ¿es jugador para fichar o no es jugador para fichar? ¿De qué nos sirve ver al jugador durante 10, 12, 14 partidos y que la decisión final, después de haberlo visto, 14 partidos, con sus consiguientes viajes, informes, idas, venidas, preguntar, días de lluvia, días de calor, de frío, de todo, y que el final del informe sea seguir viendo, ¿no? O sea, seguir viendo no, hay que mojarse, hay que mojarse y hay que equivocarse, que no pasa absolutamente nada, que no todos acertamos, lo vemos en los clubes más grandes a nivel mundial, que llegan futbolistas con unas características, unas condiciones que vienen de realizar muy buenas temporadas ciertos clubes y, por X motivos, pues no funcionan a los clubes a los que llegan. Podemos hablar de adaptación a una nueva cultura, a un nuevo país, a unos nuevos horarios. En España mismo, sin ir más lejos, un futbolista del norte que pueda venir al sur o uno del sur que vaya al norte, ese cambio mismo de climatología, de alejarlo de su entorno, todo eso puede afectar y hacer que un jugador no rinda o unos cambios de hábitos en los propios entrenamientos si no tiene, si el jugador la capacidad para adaptarse o la suficiente, no personalidad, pero sí el hablar, ¿no? Con el cuerpo técnico para decir a mí, esto me va bien o esto me va mal por mi experiencia a lo largo de las temporadas y si hay jugadores que de repente comiencen a tener lesiones recurrentes, pues con eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando seas un scout, lo que hay que hacer es mojarse. Esa frase, la verdad, que me llamó la atención en el sentido positivo. Yo la verdad es que, bueno, gracias a Dios siempre había ido en esa línea. Los jugadores, tú cuando lo estás viendo, tienes que tomar una decisión y arriesgar. Oye, este jugador es para firmar o este jugador no es para firmar. Que luego el jugador salga o no salga o dé ese nivel que todos esperamos va a depender de muchísimos factores, ¿no? Pero en base a lo que tú has visto, tienes que tomar una decisión, tienes que ser responsable y para algo estás en un club. Para decir si ese jugador sirve para ese club o no sirve para ese club, ¿no? Y como te digo, para ello tendrás que verlo, jugar como local, jugar como visitante, jugar contra equipos de zona alta de la tabla, contra equipos de zona baja, y verlo con la camiseta de tu equipo. Por poner un ejemplo, si yo estoy en un club de segunda división de zona media, yo, lógicamente, puedo ver que te digo a Isco en el Real Madrid. Y digo, es lo que te hace el futbolista, un informe y tal, pero al día de hoy no es una realidad para mi club. Pero sí que tengo que tener ese seguimiento y ir guardando y ir archivando en esa base de datos para que en el día de mañana, yo no sé, dentro de dos o tres años, si a lo mejor ese scout que ha estado viendo a Isco, pues dentro de los tres años es el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Isco es malagueño, y llega un momento que quiere volver a casa. Y dice, oye, pues a ver, vamos a tirarte Isco. En qué condiciones está, qué tipo de lesiones ha tenido, cuáles han sido sus números en los últimos años, se adapta al modelo de juego que nosotros queremos al perfil de futbolista, porque no es lo mismo los perfiles de futbolista, por ejemplo, hablando de esta posición de Isco, para un 1-4-1-4-1, que para un 1-4-4-2 con bandas o jugando en rombo. No tiene nada que ver. Entonces hay que ir adaptando. Por eso digo que principalmente hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y no escudarse en lo fácil, en el seguir viendo. Seguir viendo eso al final te convierte en, te mete en una rueda, en un bucle del que no sales y hace que dé la sensación de que no quieras seguir creciendo, que no se quiera seguir evolucionando y que estás cómodo en esa posición como scout en cierta zona o en cierto club y en el que siempre es lo mismo y en el que pase lo que pase yo no he dicho nada. Y si luego esos jugadores se firman, oye, yo le echo el seguimiento. Si sale bien, pero si sale mal, yo decía que había que seguir viéndolo. No, hay que asumir responsabilidades con todas las consecuencias. Claro. Ya aprovecho para tirarte de algo personal. O sea, cuéntanos qué ideas, qué proyectos que tienes para la próxima temporada que empieza, cómo vaticinas un poco tu evolución, dónde te gustaría, los sueños. Cuéntanos algo, Ale, porque yo ya sabes que soy fan tuyo, te sigo al minuto. Y bueno, aprovecho y te lo pregunto personalmente. O sea, ¿dónde vas a hacer? A ver, que no se escucha nadie. Cuéntanos. Hombre, ahora realmente, para empezar, por desgracia la situación que estamos viviendo a nivel mundial, esperemos que termine lo antes posible, aunque bueno, esto parece que puede todavía llevarnos un tiempo, pero realmente yo creo que esto va a cambiar el concepto de vida, el concepto de sociedad en general y lógicamente va a afectar también al fútbol. Yo creo que va a modificar un poco todo, ¿no? Para empezar, fíjate, a las alturas de altura que estamos de temporada, digamos, de fechas de temporada y cómo está todo todavía un poco en el aire. Yo creo que esto va a cambiar un poco la manera de entender el fútbol, la gestión incluso de los propios clubes y esto pues poquito a poco va a seguir haciendo cambios. Los que ya de por sí hace el fútbol, que va a la velocidad que hablamos, al igual que el tema de nuevas tecnologías que van por delante de nosotros, el fútbol igual, yo creo que esta situación que se está viviendo va a afectar también. A nivel personal, pues bueno, desde que a mitad de febrero con ese cambio de directiva que hubo y llegamos a un directo deportivo, salimos del club del Deportivo de la Coruña, pues la verdad que sigo en la misma línea. Bueno, en este caso, los tres compañeros, director deportivo, director de fútbol nacional, de fútbol internacional, ¿no? Carmelo, Ángel y yo, pues seguimos lógicamente al día, ¿no? En el fútbol, seguimos viendo fútbol, hasta que esta situación ha cortado, pues seguíamos viendo fútbol en directo, por diferentes zonas de España y a la vez, bueno, en este caso ya estando ya fuera del club, bueno, lo que era el fútbol internacional, al margen de lo que ya de por sí seguíamos en directo y también por plataforma, pues lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos en el día a día en plataforma y yo ahora, actualmente, pues desde hace un par de semanas estoy aprovechando para ver perfiles de ligas que no seguía por el club en el que estaba trabajando en ese momento, ¿no? Pues lógicamente, aquí podemos hacer un poco la comparativa con algo que comenta muchas veces Monchi, ¿no? Yo creo que es el gran espejo y reflejo en el que nos miramos todos, ¿no? Monchi tiene muy clara la estructura, la idea de fútbol internacional y las ligas, ¿no? Y cómo él discrimina sus ligas, ¿no? En diferentes niveles a la hora del seguimiento, pues bueno, hay ligas que lógicamente, yo en el Deportivo de la Coruña, pues no le realizábamos ese seguimiento a esas ligas porque eran ligas inviables, ¿no? Pues te hablo, pues lógicamente, de la Serie A, de mitad de tabla hacia arriba, de la Premier, incluso de la Champions League inglesa, de la primera división alemana, pues igual, ¿no? De zona media hacia arriba, o sea, hay ligas que las descartas y luego hay otras en las que ves ciertos clubes, ¿no? Solamente. Y hay otras, pues que lógicamente, pues directamente a lo mejor no las sigues. Y ahora en estos momentos, pues estoy un poco más en esa línea, ¿no? De seguir ese perfil de líneas, algunas de, o sea, de ligas, perdón, algunas de ellas, pues bueno, que de zona de Sudamérica que no son tan potentes como las que habíamos estado siguiendo hasta ahora. Otras de Europa del Este, de las que seguíamos bastante, pero había otras en las que, a lo mejor ibas más a ver a la selección más que a los equipos. Y ahora, pues, estoy aprovechando para ver también esos equipos. Entrando un poquito más también en, tocando a la zona de África y de Asia de manera, no por liga, sino más por equipos. En estos casos, por equipos que destaquen, ¿no? O por jugadores que ya tengas conocimiento o que por selección los sabes que son interesantes y no han salido todavía de sus países, porque normalmente la mayoría de selecciones potentes de África y Asia, bueno, la mayoría están ya afuera, ¿no? Y luego también, pues, aprovechando para seguir viendo fútbol de tercera división, ¿no? Que sí que, en mi caso, ¿no? Concreto, pues, no lo había visto tanto. Había visto solamente partidos principalmente de jugadores cedidos que teníamos en el Depor, en tercera división. Y ahora, pues, aprovechando, pues, para, lógicamente, retomar lo que es la tercera división, pues, en este caso, grupo 9, grupo 10, insistiendo mucho en ellos. Y luego viendo también, pues, el grupo 5 catalán, el grupo 6 de la Comunidad Valenciana, y son grupos fuertes. El 13, el Murciano, que a pesar de ser una región pequeña, es una región en la que siempre hay futbolistas interesantes. El 14, en Extremadura, también es interesante. Que, además, pues, bueno, aprovecho la cercanía, aprovechaba, ¿no?, para desplazarme, para poder ir a ver alguien directo también. O sea, yo creo que, como te decía, hablábamos al principio, hay que estar un poco abierto a todo. Y ahora mismo, pues, bueno, en base a eso, pues, el estar preparado, ¿no?, en tener la base de datos al día y el estar preparado para que, en cualquier momento, pues, bueno, como grupo, ¿no?, a los tres que estamos, o de manera individual que nos pueda suceder a alguno de nosotros, pues, el tener la opción de que si algún club piensa que puede ser interesante para tu incorporación, para trabajar con ellos, pues, el que no te pille con el paso cambiado, ¿no?, el estar siempre preparado y ojo a pizor, ¿no? Desde luego, garantía de éxito contar contigo y con lo que nos has compartido hoy, con lo que yo ya lo sabía, la verdad, pero es una delicia, ¿ale? Pues, nada, darte las gracias de corazón por participar en este formato del informe Botellos que pone la Real Federación Andaluza de Fútbol en estas semanas de cuarentena, de responsabilidad por parte de todos, de estar en casa, gracias por tu tiempo, sé que estás súper ocupado y de corazón, espero verte pronto, tío, darte un abrazo, la última vez que nos vimos fue, bueno, fue en clase, pero en el Estadio Retrello, en Villa Marín, en la arena que nos fuimos, me dio una alegría enorme, desearte lo mejor y eso, desearte un abrazo virtual, ya te lo daré en persona cuando coincidamos. Igual, espero que pueda ser pronto y que todo el mundo podamos volver a dar esos abrazos y tener ese contacto, ¿no?, que tanto necesita el ser humano y, vamos, y desde aquí, pues, al mundo del deporte, ¿no?, solamente al fútbol, al mano, ¿no?, al ganar un sexto, al gol y al juego, a todos los deportes, pues, creemos que se están volcando, ¿no?, porque es un auténtico motor económico y social para todo el mundo, ¿no? Somos un pulmón los que estamos dentro del mundo del deporte y un reflejo para la sociedad, pues, seguir dando ejemplo y esa responsabilidad a la que apelabas, que yo creo que tenemos que tener a todos, el quedarnos en casa, que es una auténtica realidad porque a día de hoy no nos queda otra, ¿no?, es lo mejor que podemos hacer. Seguro que todos estamos pensando en casa cómo podría ayudar, me gustaría hacer algo, me gustaría colaborar de alguna manera. Es complicado. Ahora mismo las propias autoridades te dicen que la mejor manera de ayudar es quedarte en casa, así que seamos responsables y hagámoslo así. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.